el ahora sí ya me ves mi compañero hoy no quisimos manejar, ahora andamos, corre para allá, corre para acá a las bases corre la amiguita porque si no nos va a largar, ándale, en chinga, tú puedes, eres una guerrera, vamos no es ese, allá viene el otro andale mi hijita, quiere crepas, quiere donas, pues ya no puedo correr ay, 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 no es una luz, ay, 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 más, más y más Andale amiguita, se nos atoró la luz, pero ahorita, si, se puede, si, se puede, si, se puede, el pueblo unido jamás será vencido, hermana, escucha, estamos en la lucha, mire padre, donde anda la Mari, ándale pues ay, ay, dios mío Mari, de pilón me trepó al más equivocado ahora vamos a correr amiguita para otro lado ay amiga